Me estás mirando como hace tiempo lo hacías Te estoy sintiendo como cuando fuiste mía Y entre mis brazos me decías que me querías Era tu vida y tu todo y que jamás me olvidarías Solo palabras que el viento se llevaría Porque hoy estoy solito y sin compañía Trista y enfermo con el alma entreparetida Por culpa de tus recuerdos que acabaron con mi vida Y fuiste tú quien derrumbó todita mi fantasía No te importó que por tu culpa se acabara mi alegría Y fuiste tú quien derrumbó todita mi fantasía No te importó que por tu culpa se acabara mi alegría Música En este mundo hay dolor y fantasías En el amor hay tristeza y alegrías Tú con el tuyo distinto que al alma mía Y la dejaste temblando por el resto de sus días Ahora regresas como si nada ha pasado Sin preguntar si he reído o he llorado Dices mi amor quiero volver a tu lado Lamento decepcionarte mi corazón te he olvidado Pues fuiste tú quien derrumbó todita mi fantasía No te importó que por tu culpa se acabara mi alegría Y fuiste tú quien derrumbó todita mi fantasía No te importó que por tu culpa se acabara mi alegría Música 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 Música